Hay muchas personas aquí en esta sala que sabemos lo que es no tener madre. Y los que no tenemos madre... O sea, la echamos de menos cada día, cada día. O sea, tú tienes madre, disfrútala. No te acostumbres porque eso no dura siempre. Disfrútala. ¿Tienes saludos, padres? ¡Oh, qué suerte! Sigue apuntando. Tienes una familia fantástica, tienes unos hijos increíbles. Sigue apuntando. Lo cual no quiere decir que hay que hacer demagogia. No, la psicología positiva no es demagógica. La psicología positiva no pretende quitarnos los problemas y preocupaciones que tenemos, porque no puede. La psicología positiva lo que pretende es darnos ánimo y fuerzas para afrontar los problemas y preocupaciones que tenemos cada día. Y cuanto más piensas en las cosas que sí son bonitas en tu vida, que sí funcionan, que sí te gustan, que sí van bien, más agradecida te vuelves. Te vuelves una persona con mucho más ánimo, con mucha más alegría. Porque la alternativa es pensar constantemente lo que no me gusta, lo que no funciona, lo que no es bonito y lo que no va bien. Y eso te acaba amargando. Además de que es injusto. Soy Víctor Cúpers y esto es Ventas ExpertDars.